¡Hola, hola, 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 chicos! Bienvenidos a esta nueva edición de How Gameplays. En esta ocasión vamos a continuar con mi intento insaciable de al fin poder romper nuestro récord. Vamos a tratar de jugar, 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 jugar el desafío de Mario sin fin toda esta semana. Ayer ya lo jugamos. Les dije que hoy íbamos a continuar. Vamos a seguir hasta que rompamos nuestro récord. Esperemos ese día, este próximo a llegar. ¡Ay, no! Es un nivel de precisión. Necesito quitar los comentarios. No veo nada. Bueno, no está tan difícil. Miren, ¿puedo seguir estos pescaditos? Bien, bien, bien. Eso era lo difícil. ¡Uy! ¿Esto también donde están los munchers? Puede ser difícil. ¡Ay! Ni siquiera vi esa cosa roja gigante. ¡Qué bobo! ¡No! Oigan, este está difícil. Oceanic Obligation. Obligación oceánica. Nombre chistoso. Vamos, a ver. Son, son 1, 2, 3, 4, 5. Están, están muy difíciles. ¡No! Recuerden que podemos hacer skip para, este, al menos en 3 nivelitos para avanzar, avanzar, avanzar y no perder tantas vidas. Bien. ¡Ay, no! Yo creo que este va a tener que ser el primer skip. No te pases. Obtén la moneda dorada. A ver, la dorada se llama el nivel. A ver. ¿Tenemos tiempo? No. Podemos tener este casco. Híjole, se nos fue. Se nos fue el camino. Se nos fue la plataforma y ahora... Ahí viene, ahí viene de vuelta. Ya nada más era cosa de esperar. Eso es algo en lo que tenemos que trabajar, chicos. Tener la paciencia. Estamos empezando muy mal porque ya no hemos pasado ni el primer nivel y ya nos quedan nada más 3 vidas. Pero hay que intentarlo, hay que intentarlo. Bueno, ¿qué es esto? ¡Ay, ahí está la moneda! ¡Ah, entiendo, entiendo, entiendo! Bueno, no, no entiendo muy bien, pero... Bien. Ahí está la moneda, no está nada difícil. Bueno, ya vi que sí. A ver. ¿Y una meta? Ahí está la meta. Ok, este puede ser el nivelito más sencillo con el que nos tengamos que enfrentar. Ahí está, ya tenemos la condición. Perfecto. Ahora la cosa es aquí, ¿no? Porque puedo hacer un Shell Jump, pero creo que me conviene más esperar la plataforma. Sí, yo creo que me conviene más. Ya tenemos la... Condición. Miren, esperamos la plataforma, pero esperamos a que suba, porque si no nos va a dejar ahí encerrados. Está abajo. Ya, perfecto, ahora sí. Vamos a tratar de inclinarla hacia la derecha. No, ch... No, ch... Tal vez me conviene más directamente un Shell Jump, ¿no? Porque está un poco difícil, está un poco difícil llegar desde la plataforma. No, no te da suficiente espacio. Bueno, como dije... Ya aquí tenemos... ¿Dónde está? Muy bien. Aquí nos podemos quedar quietos. Tenémosla. Vamos a intentarlo con un Shell Jump. Muy cerca. Muy cerca. Qué bobo, pero bueno. Otro Shell Jump, otro Shell Jump. A ver, a ver. ¡Que me salga, chicos! Bueno, no me salió. Lo bueno es que tengo el casco. Aún si me pega, tengo... Digamos que oportunidades infinitas. A ver, a ver, a ver. Lo estoy soltando muy después. Ahora muy antes. ¡Perfecto! ¡Sí se pudo! Me tardé un poco, pero estuvo bien. Estuvo bien. Primer nivelito superado. ¡Sin vidas! Nada más perdí una de a gratis. Empezamos muy mal el desafío, chicos. Pero bueno, vamos a ver si todavía se puede. Segundo nivelito. Levanten las manos para que ahora sí podamos llegar lejos, por favor. ¡No! ¡Un espirran! Bueno, a ver. Vamos a intentarlo. Lo voy a pasar a la primera, chicos. Tantos niveles de experiencia no pueden... ¡Ay, tonto! En 97 segundos. Más de un minuto. A ver, tenemos minuto y medio. Entonces era así, miren. Así. Espero que no sea muy preciso. Ok. Ok. Vamos. Bien. Tenía que llegar hasta a la tubería. No. Power up. 75 segundos. Aquí. Aunque podría saltar... Tal vez... Ah, no, no, no. Aunque podría saltar, es mejor jugar de forma tranquila. Ah, pensé que igual iba a poder entrar por allá. ¿El camino sigue por allá? Ah, no. Ah, bueno. Al menos no perdí. No alcanzo a llegar. Voy a tener que saltar para la derecha, chicos. Hicimos tres vidas. De diez nos vamos con trece. Ay, esto casi nunca pasa. Qué bueno que no había riesgo. Teníamos un buen de tiempo. Excelente, excelente. Bien. Esto nos ayuda a la meta de superar nuestro récord. No hemos usado ni un solo skip y tenemos trece vidas. Bien, 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 bien. Ahora sí se va a poder. Muy bien. Mario Ardilla. El guantelete volador o planeador. Algo así dice. Ok. Estos niveles son difíciles. Son de un gran reto, la verdad. Bien, pero parece ser que va a estar bien marcado. A ver, ahí vamos. Muy bien. Hay que tratar de agarrar las moneditas cuando se pueda porque... Podría recibir daño porque de todas formas aquí estaba. A ver, ¿cómo puedo hacerle aquí? Ay, ay. Bien. Ahora para acá. No, 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 no. Así, 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 así. Perfecto. Estoy nervioso. La mejor ardilla del mundo, chicos. A ver, creo que tenemos dos opciones. No, no puedo entrar por aquí. Pensé que no había visto el one way. No, ¿qué pasó? Bueno. Ah, me está dando chance de regresar. Ah, qué bueno. No es un nivel que castiga. Perfecto. Miren, incluso me da el power up. Es como de... Ah, inténtalo hasta que lo logres. Miren, aquí está incluso más apretado, pero está la moneda. Entonces me conviene. No sé qué pasó, eh. No, 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 no. Chin. Ahora sí. Me conviene perder. Me conviene perder para reiniciar y tener el power up y no arriesgarme. A ver, a ver, a ver. Una vez más. Ahora sí, ahora sí. De hecho, me faltó esta monedita, eh. Perfecto. Checkpoint. Bien. Ahora aquí, ¿qué va a suceder? Creo que esto es para reiniciar. No entendí qué es lo que tenía que hacer. A ver. Yo creo que es así entonces. No, no entendí. Definitivamente tengo que... A ver, así. Así. Ok. Ok, me faltó ahí una monedita. Muy padre el nivel. Wow. No, Chin. Ay, no te pases. No te pases. Reiniciamos todo. Estuvo genial esa parte. Me encantó. Estuvo genial. Ay, ya no hay moneditas. Sí, no hay moneditas que me guíen. Vamos. Bien. Hay que cuidar no pincharnos ni nada. No, Chin. Bueno, ya. ¿Qué me conviene más? Ya tengo el checkpoint. Bueno, vamos a intentarlo para... Hacerlo bien. Pero ya tengo el checkpoint. A ver, entonces es así. Esquivando, esquivando, esquivando. Aquí salta sobre el topo. Ajá. Está. Tuve que hacerlo dos veces, pero ya había llegado al checkpoint. Excelentísimo nivel, chicos. Muy bueno, ¿eh? Aquí hay que cuidar. No, no tenía que usarlo allí. No, sí hubiera podido llegar. Sí hubiera podido llegar. Bueno, no. Todavía había una pared muy larga. Mi ánimo. ¿Cuántas vidas llevo? ¿Cuántas vidas llevo? ¿Tres? Una nada más. Híjole, eso no es bueno. Pero, bueno, al final había tres vidas. No sé si lo vieron. Cuida bien esos movimientos. Hole. Ah, ¿saben qué puedo hacer? Bueno, es muy arriesgado. A lo mejor no. Este fue el problema. Yo le apreté. No, otra vez. Mismo problema. Mismo problema. No, chihuahua. Ay, no. Vamos a perder nuestras vidas en el último momento. Ya habíamos pasado todo lo difícil, ¿no? Pero está muy bueno el nivel. Eso sí, no se lo quita nadie. Es que estoy saltando con esto antes de cuando debería. Solo es cuando está el punto amarillo. Ahí. Bien, bien. Nivelazo. Uy, no. Qué nivelazo. Excelente. Increíble. Pero qué bueno, ¿eh? Genial, genial, genial. Este sí se merece su genial. Miren, lo hizo Snoop Dogg. Lo hizo Snoop Dogg genial. Oh, nivelito cuatro con catorce vidas. Bien, recuperamos una. Curso super guiri guiri. ¿Cómo que guiri guiri como de miedo? ¿De nervios? No, le tenía que ganar. Ay, no. 21 segundos. Ya no va a pasar, ¿verdad? Ah, pues miren. No sé si está mal construido o qué. 9, 8, 7, 6, 5, 1. Ay, está muy apretado. Si pierdo una más, voy a tener que hacer skip. Porque no tengo muchas vidas que perder. Ay, bueno, bueno. Ya aprendimos un poquito cómo va esto. Creo que ya perdí. Híjole. A ver, ¿se puede? Mucho más rápido el Mario, Mario Mapache. A ver, así. 6, 5, 4, 3. No importa, no importa. ¡Uno! Creo que... No sé, chicos. ¿Lo intentamos una vez más? Un último intento. Último intento. Vamos a ver, vamos a ver. Concéntrate, Hulk. Concéntrate. Corre, 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 corre. Sí, llegas. Bien, bien, bien. No, 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 no. No, 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 no. Nochi. Primer skip del día, chicos. Primer skip del día. No, no puedo darme el lujo de perder vidas allí. ¿Quién sabe qué dice allí? Por los niveles japoneses, ahora que lo pienso. Ay, no, ¿saben qué? Tenemos mucho tiempo, pero me falta investigar acá. Tal vez hay, no sé, un... Un honguito de hélice o algo así. No, no, está fácil. Nada más es cosa de jugar tranquilo, tranquilo. Espera, no, ya estás perdiendo muchas vidas. Juega bien, tranquilo. Te quedan 10 vidas. Juega bien, juega bien, juega bien. Juega bien, juega tranquilo. Ok. Bien. Bien, repito, juega tranquilo. Es todo lo que se necesita. Tranquilidad. Bien, bien, bien. ¿Podría ser vida? Creo que no. Bueno, pues no importa. No hicimos vida, pero... Ya superamos un nivelito más con suerte. Y el nivel que viene ya nos va a dar un par de vidas. Para irnos recuperando. Empezamos muy mal el desafío, chicos. Bajaron 3 o 4 vidas de golpe. Pero las recuperábamos. Ya íbamos en 14. Lo mismo puede pasar otra vez. ¿Estamos en la 10? ¿Podemos recuperar de 3 en 3? Claro que sí. ¡Ciudad Pánico! ¿Qué? ¿Ciudad Pánico? ¡Qué miedo! Vamos. Siento que esto va a ser de moverte rápido. Ay, no. Creo que no lo voy a alcanzar, ¿eh? Bien, bien, bien. ¿Y aquí qué? Ay, tenía que agarrar el trampolín. No, tenía que atrapar el trampolín. No, pero se ve bueno. Se ve bueno el nivel. ¿Ciudad Pánico? Ya lo creo. Vamos, vamos. 9 vidas, 9 vidas. No, ni siquiera vi el trampolín, chicos. Se los juro. Vamos, corre, 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 corre. Miren, es que eras el salto hasta acá. Hasta arriba. Bien, corre. Corre, sí, llegas. Muy bien. No, 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 no. No. No, ya era la meta. No. ¿Por qué no subió Chihuahua? Tal vez si aviento el trampolín era más probable, ¿no? A ver, sí está difícil, pero no imposible. Ok. No, no, tonto. Ay, qué bobo. No, fue mi culpa totalmente. No sé por qué salté. No sé por qué salté. Si tenía que aventar el trampolín. Una vez más. Vamos. Salta, salta, salta. Bien, organiza tus saltos. Muy bien. Acá. No hemos hecho ni una sola vida. Eso es muy triste. Corre. Corre, sí llegas. Bien, bien, bien. Al menos llega la última vida. Bien. Recuperamos una, chicos. Llegamos con 10 y nos vamos con 8. Eso está muy mal. Pero miren, estamos en la 93 de moneditas. Y bueno, al menos logramos pasar el nivel. Sea como sea, estuvo padre. A pesar de todo, me gustó mucho. Porque sí, era un reto. Perdí 3 vidas. Rayos, rayos. Estamos a una de llegar a la vueltita. Levanten las manos, chicos. Levanten las manos. Nivel troll. No, 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 no. No, no le creo nada. Vamos a encender los comentarios. Points are alive. Dice, las mentiras son una mentira. Las monedas son una mentira, dice. Entonces yo creo que va a ser por acá. Gracias a ese buen samaritano. No nos desvivieron. ¿Allí hay algo? ¿Más comentarios? ¿Algo? No hay que avanzar a lo loco, recuerden. ¿Qué? Ok. Puede que haya thumbs arriba. Dice que es la primer puerta. Perfecto. Gracias a los buenos samaritanos. Ok. Ahora sí, las monedas sí sirven. Bueno, misma situación, ¿no? ¿Saben qué? A lo mejor me conviene saltar girando porque había un lugar donde parece que te iban a encerrar, ¿eh? ¿Saben qué? Voy a ser buen samaritano yo también. Y voy a avisarles. Ok, aquí. Perfecto. La primera puerta. No sé si avisarles. Bueno, ya. Don't jump here. Miren, ahí dice. No saltes aquí porque es de autobloqueo. Ok, ok. Vamos a seguir avanzando. Ok. Mucho peligro, la verdad. No, 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 no. Sí los podía haber hecho. Pude haber hecho vidas allí. No, bobo. Bobo, bobo. ¿Saben qué? Solamente con llegar a la meta iba a ser vidas. Ah, voy a saltar sobre ellos girando. Ya con eso. Ya perdí muchas. Ya agarré un par de vidas. Eso sí, eso sí. Bueno, monedas y con eso hice vidas, pues. Vamos. La primera puerta. Lo bueno es que aquí, miren, puedo hacer este giro y agarro un par de moneditas. Eso es bueno. Entonces, aquí había un par de sorpresas, eh. Aquí había un par de sorpresas. Podemos saltarnos esas sorpresas. Ahí no entiendo cuál es el troll. Ah, debe haber algo que no estoy viendo. Bien, ya vieron si hice las vidas. ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! Les dije, podemos ir recuperando poco a poco. Ya acabamos con nueve. Ya estamos muy cerca de las diez. Y después de las catorce, ojalá. A pesar de todo, sí me gustó el nivelito, pero no, no le voy a dar su genial. Bueno, chicos, pues hasta aquí lo vamos a dejar. En esta pequeña vueltecita. Sí, vamos a dejarlo hasta aquí porque no quiero echarme mala suerte. Pero recuerden seguirlo viendo el día de mañana porque no nos vamos a descansar hasta que logremos superar el récord. Únanse mañana para que puedan ver cómo superó el récord. Claro que sí, chicos. Nos vemos en la siguiente. Recuerden dejar su like y suscribirse. Nos vemos en la siguiente, chicos. Bye, 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 bye. Chau.